¡Suscríbete al canal! Schaefer, por eso quieres más de una. Banco de Ponce, un paso adelante, siempre presentan Ojeda Sin Límite. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Nuestro tema de esta noche, el homosexualismo. A veces nos preguntamos cuánto daño podemos hacer a la comunidad haciendo público a estos temas. Y enseguida nos hacemos otra pregunta, cuánto daño podemos hacer ocultándolo. De ahí la decisión de bregar con este tema públicamente en la noche de hoy, el homosexualismo. Nuestros invitados son marcadamente especiales esta noche, entre ellos el licenciado Yamil Suárez, representando la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. El padre Mario Mastrangelo, representando a la Iglesia Católica. El doctor Alejandro López Deines, psicólogo y sexólogo. Y en el segundo panel tenemos a una persona conocida como Charlie Tumosh, cuyo nombre correcto es Carlos Porrata Doria. Artista conocido ya en la parándula puertorriqueña. El amigo Vicente Martínez Torres, peluquero. Y Edith López, transexual. Antes de irnos a la pausa yo quisiera preguntarle, comenzar con el doctor Alejandro López Deines. Ah, déjame presentar otro grupo de personas que tengo aquí. Tengo por ahí, en este lado, a la doctora Mari Rivera, directora del Instituto de Preferencias Sexuales de Puerto Rico, y a Edgardo Suárez Rodríguez, asambleísta municipal de Mayagüez. Y tenemos en cabina una entrevista de una persona que no vamos a identificar públicamente, a quien identificaremos en el momento apropiado como Yolanda. Yo quisiera comenzar, antes de irnos a la pausa acostumbrada, con el doctor Alejandro López Deines, haciéndole dos preguntas que serían básicas para comenzar el tema de esta noche. Primero, ¿qué es el homosexualismo? Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Para mí es un gran placer, Ogeda, compartir contigo esta noche aquí, en este interesante tema. La palabra homosexualismo, a veces la confundimos. Tiene alrededor de en mente más o menos un siglo. Viene de la palabra homo, que no quiere decir hombre, sino el mismo, o heterogéneo. Quiere decir, del mismo sexo y compartiendo con el mismo sexo. ¿Cuándo se define el hombre sexualmente? Bueno, fíjate que esta es una cuestión que está dentro de la genética. Pero si nosotros buscamos las cosas como las ha desarrollado nuestro arquitecto principal, que es nuestro creador, tenemos que decir, que en el hombre cuando aporta el espermatozoide, y en la mujer cuando aporta el ovocito, ahí vamos a tener dos sexos nada más, que es lo que conocemos. Hombre o mujer, ¿cómo se da? ¿Qué es lo otro? Si es un espermatozoide X, con un ovocito, va a dar un sexo femenino. Si es un espermatozoide Y, con un ovocito, va a dar un sexo masculino. Lo que tenemos los otros son estilos de vida y conducta desarrollada a través de nuestro crecimiento y desarrollo. Y no debemos de confundir la palabra homosexual con que son medios hombres o medias mujeres. Son tabúes de nuestra sociedad por ignorancia y por falta de una buena educación sexual, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las partes del mundo. Con este comienzo, con esta introducción, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya mismo. ¡Gracias! Bueno, ya que ustedes nos han permitido entrar en su casa, vamos enseguida al tema. El teléfono a marcar 770-5140-770-5233 para que hagan preguntas o alguna observación sobre el tema que estamos discutiendo esta noche. Yo quisiera romper la rutina del programa que llevamos a menudo, entrevistando nuestros tres invitados especiales que tenemos esta noche. Ellos admiten que yo los identifique como tres estilos de homosexual distintos. Vamos a comenzar con Charlie, que ha sido parte de la farándula, quien conocemos ya prácticamente en los predios de Guapa y de la Asociación de Puerto Rico. ¿Cuándo tú te identificas como homosexual? A la edad de 14 años. ¿Qué factores contribuyeron a que tú te convirtieras en homosexual? Ah, bueno, si vamos a entrar en eso. Yo creo que esto viene desde el rompimiento de mis padres, definitivamente. Yo creo que el rompimiento de mis padres a la edad de 5 o 7 años, pues, es un factor que yo no tenía ni con quién identificar. No voy a culpar a nadie, tú sabes, no voy a culpar a nadie, pero esto definitivamente tuvo algo que ver con eso. Si el matrimonio de tus padres hubiese sido normal, ¿tú no hubieses caído en la homosexualidad? A saberlo Dios. Puede ser, pero... Antes del rompimiento de tus padres, Charlie, ¿tú sentías atracción por los hombres? No. Definitivamente no. ¿Cómo es que tú ya llegas a ese punto de sentir atracción por un hombre? Cuando entré al Colegio San Antonio Abad, interno ya, en el Colegio San Antonio Abad, estar interno con 600, 500 hombres, pues... Pues, fui desarrollando la tendencia. Yo sentía en mí una atracción hacia los hombres. ¿Tú te casaste? Sí. ¿Fracasaste en el matrimonio por la homosexualidad o por un mal matrimonio? Por la homosexualidad. ¿Y tuviste la misma sensación que tenía un hombre con una mujer, etcétera? Se puede decir, sí. ¿Quién fracasó el matrimonio? ¿Tú o tu esposo? Yo. Porque es que no, Ojeda, no había... Yo no encontraba satisfacción ninguna. ¿Ha habido comprensión en tu familia y en tu exesposa, por ejemplo? Oh, sí. Mi madre es número uno. Mi madre fue la que tendió la mano, me abrazó, me agarró y me ha llevado. ¿Cómo es que tú llegas a ser veterano, inclusive? Bueno, pues, drafting, como le dicen en el ejército, le llaman. Y yo me fui al ejército. Fui a Vietnam dos años, estuve tres años en Alemania. ¿Practicaste la homosexualidad mientras tanto, durante ese tránsito? En Vietnam. Pero no en Alemania, ¿no? Sino en Vietnam, ya las circunstancias en Vietnam eran muy diferentes. Tú no sabías si ibas a amanecer vivo al otro día y tú... De hecho, este... ¿Sabes? Era una cosa que... ¿Tú consideras el homosexualismo una deficiencia en tu vida, una maldición en tu vida, un fracaso en tu vida? ¿Algo negativo? No. No, no lo considero negativo. ¿Y tu familia? O sea, fíjate, si hay algo que yo encuentro negativo en la homosexualidad, fue el disgusto, pues, que tuvo que sentar mi madre y mi padrastro, pues, al enfrentarse con la situación. Sí, pero luego, pues, se habían habido, este... Recapacitaron y yo recapacité porque yo era medio loco. ¿Era? Sí, era medio loco. Ya me calmé un poquito, a pesar de que tengo una lengua piperina, pero, este, sí. Yo, ellos recapacitamos y hablamos y dialogamos y son mis mejores amigos, mi madre y mi padre. ¿Qué diferencia hay en estos tres estilos de homosexualidad que tenemos que ser representados por ustedes tres? Yo no sé cuál es la diferencia de ellos dos, yo sé la diferencia mía. ¿Cuál es la tuya? La mía, pues, que yo soy homosexual, punto. ¿Has aspirado al cambiarte de sexo definitivamente? Uy, no. ¿Tú? ¿Para qué? Si yo quiero ser homosexual, yo quiero ser transexual. ¿Pero completa tu relación la vida que estás llevando? Fíjate, yo llevo una vida, este, bien sosegada, este, tranquila. Yo tengo mi apartamento, tengo mi amigo, hace un montón de años. Tú sabes, yo no tengo que estar, este, escondiéndome ni huyendo como muchos otros homosexuales que viven con sus familiares, pues, tienen que estar, que su mamá se entera, que su papi se entera. ¿Nunca te has avergonzado de la condición que vives? No. Sinceramente, Ojeda, no. El amante que vive contigo, por ejemplo, es, es, se puede considerar homosexual o hombre. Es tan homosexual como yo. Es que yo, es que yo, es que la gente está equivocada, tiene una idea errónea, de estos, de estos, este, especímenes, o como deberías llamar, de que si tú eres Butch y tú eres Femme. Eso pasó de historia, eso en el año, con los 40, eso se fue a la historia. Este, los dos somos sexones y vivimos una vida, este, común y corriente. Yo soy más tranquilo que muchos que viven por ahí, que viven en un engaño. Hay un panel que va a, va a, va a analizar sus expresiones, ya me meto. Vicente, Vicente Martínez Torres, de hecho, su familia iba a estar con nosotros en el programa. Vicente tiene una historia muy dramática, marcadamente interesante, desde mi punto de vista personal, increíble en muchos casos. Yo quisiera, vamos a ver a Vicente en su estilo de mujer. Esta es una foto, Vicente, ¿de qué época? Eh, hace como un año atrás. ¿Hace más o menos un año? No un año, porque un año sería como para septiembre, como no es un año todavía. ¿Qué tipo de homosexual tú te consideras? Bueno, yo me consideraba, porque antes de tener un encuentro con el señor, yo vestía de mujer las 24 horas, usaba hormonas, me dejaba mi pelo largo, me llamaba Priscila, y me gustaba vestir en todas las fases de mujer. ¿Qué, qué factores contribuyeron a que tú te convirtieras en homosexual? Bueno, para mí, fue desde la, desde mi infancia, cuando tuve mi primer contacto sexual con un hombre. Eh, ¿por obligación? No obligación, pero que en sí no sabía a lo que iba, y como estuvo en el momento, pues se planteó. Pero que nunca, como nunca he tenido, no sé en un futuro, porque hoy, yo sé de hoy, no sé de mañana, pero que como nunca en mi vida he tenido relación, contacto sexual con una mujer, siempre la he tenido con hombres. ¿Tú nunca has tenido contacto sexual con una mujer? Nunca. ¿Nunca has visto una mujer desnuda? La he visto, pero... ¿Y la sensación de que debe sentir un hombre normal? ¿Tú no la has sentido? Me es indiferente. Ese cambio que tú dices que estás experimentando en este momento, ¿a qué se debe? ¿A un fracaso en tu vida, en esa personalidad que has querido implementar, que no es la de tu cuerpo, o qué? Bueno, eh... Según como yo seguí viviendo mi vida trascendentalmente, yo viví cinco años, y siéndome de mujer, iba para seis años, y conseguí las metas que busqué, lo que quise, porque todo a donde yo iba, y lo que yo me proponía, lo conseguía. Pero que en sí, yo me daba de cuenta que yo vivía una vida vacía. Una vida vacía y que estaba viviendo una vida de fantasía, porque yo había nacido hombre. Al tener la mala experiencia de mi mejor amigo, haber muerto, porque lo mataron, H por L, no sé, salió una muerte bien... ¿Violenta? Bien, violenta. Y al Dios librarme de esa misma muerte, porque nosotros nos pasábamos para ahí y para abajo, y... ¿cómo se dice? Y horas antes de yo estar con él, y después de aparecer el muerto con otro amigo, no es que yo tenga miedo, sino que yo me puse a pensar de que a mí me podía volver pasado lo mismo. Que en vez de aparecer en el periódico, matan dos homosexuales, hubiera aparecido, matan tres homosexuales. ¿Con cuántos hombres tú has vivido en la vida? Íntimamente. Bueno. Bueno, en sí no le puedo decir un número, porque eso tendría uno que contarlo. Diríamos que muchos. Bueno, claramente sí. ¿El tiempo promedio que tú vives con un hombre, o has vivido con un hombre, cuál ha sido? Bajo techo nunca. Una vez en Nueva York. Una vez en bajo techo. Pero que en sí, ¿cómo se dice? ¿Nunca ha habido una relación permanente con un hombre? Permanente no. ¿A qué se debe? ¿Inseguridad tuya? No inseguridad. Lo que pasa es que yo siempre, yo encuentro de que muchas veces uno adaptarse con una persona es atrasarse. Y yo siempre he creído que yo debo seguir hacia adelante y conseguir las metas que yo quiero. Muchas veces, muchas de las personas que yo he conocido me han tratado como de atrasarme, pero siempre he tratado de adelantarme. Vicente, ¿qué tú te sientes en este momento? ¿Hombre o mujer? Yo me siento hombre en este momento. ¿Y si tuvieras un hombre atractivo en este momento, la que haría? Hay veces que uno, en el cambio en que yo estoy, de que yo estoy, de que he cambiado de homosexual a mi sexo completo, y que he tenido un encuentro con el Señor, yo siempre... Eso sería como quien dice, la tentación. Pero yo trataría de no tentar. ¿Pero cómo es posible que tú hayas desarrollado un cuerpo de mujer? Tú tienes senos como una mujer. Están en este, porque lo que llevo son como un promedio de tres meses de a mí me cambió, como de cambiarme de mujer a hombre. ¿Pero físicamente tú has tenido algún tipo de operación para convertirte en mujer, o no? No, únicamente que desarrollé mis senos a través de, hice un tratamiento intensivo de hormonas, y una que otra cirugía plástica. Voy a hacer varias preguntas fuertes, si los padres piden a sus niños cerca, que por favor tomen la decisión, que se lo dejen escucharlas o no. Este, tu vida sexual, ¿cómo es en este momento? En este momento, ni con hombre, ni con mujer. ¿Tú estás vacío en ese aspecto de tu vida? No, en este momento. En este momento el único lleno que tengo es mí, es Dios. ¿Como hombre tú tienes erección, por ejemplo? Bueno, mientras estuve en el tratamiento de hormonas, no. Porque la hormona disminuye el sistema erotivo. Pero que al través, aunque todavía tengo hormonas en mi cuerpo, que son los tales de hoy para mañana, pero que en sí, todavía en este caso me he tenido. ¿Nunca has tenido erección? Sí, durante mi adolescencia, sí, como es normal. ¿Cuántos años más o menos haces que tú no tienes erección como un hombre normal? Como un promedio de siete años. Edith López, ¿usted se identifica como transexual? ¿Este es hombre o mujer? Bueno, yo estoy en el proceso de cambio de sexo. O sea, yo, ahora mismo, pues, mi parte de abajo, pues, es hombre, y la parte de arriba, pues, mujer. Yo estoy en el cambio. ¿Usted fue veterano? Sí. Háblanos de la experiencia que tuvo. Tuve una experiencia muy, quizás cómica, quizás desagradable, quizás. En el hospital de veteranos tuve que hospitalizarme hace como tres meses. Y no encontraba en dónde meterme. O sea, no sabían si me iban a poner en una sala intensiva y qué iban a hacer conmigo. No, verdaderamente no sabían. Bueno, finalmente, pues, eso fue sábado, me dijo el médico, yo le voy a dar unos calmantes y cálmate, y ven el lunes para ver cómo resolvemos este problema. Fui el lunes y entonces, pues, se reunieron unos médicos. Y entonces aceptaron, pues, hacer una excepción conmigo y ponerme en una sala abierta en un cuarto privado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando entro a la sala, pues, claro, yo, pues, no me veo hombre. ¿Pero estabas vestido de mujer así normalmente? Sí, yo no me he visto de hombre. Yo la ropa de hombre la boté hace como cuatro o cinco años. Y entonces, pues, no había problema con eso. Pero que, claro, cuando me van a llamar para los medicamentos, pues, me llaman por mi nombre. Porque mis papeles legales no se han podido cambiar todavía. Y me llaman por mi nombre de hombre. ¿Cuál es su nombre de hombre? ¿Podemos saberlo? Si quieren o no. No. Ok. Prefiero que no. Entonces, pues, claro, los pacientes se alteraron. Porque dijeron, espérate, espérate, ¿y qué es esto? ¿Esto es un hombre o una mujer? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tuve que reunir a todos los pacientes en la sala con el doctor y, pues, hablar con todos ellos y decírselo. Mire, esto es lo que hay. O sea, este es el problema que hay y ya. O sea, ¿usted está claro en su punto? No, no, yo estoy muy clara. El que no estaba claro era el hospital. Sí, yo estoy muy clara en lo mío. Sí, muy definida, muy definida. O sea, yo soy mujer, yo nací y eso de que dice el doctor, que yo difiero muchísimo con lo del doctor, de que es conducta humana aprendida, eso, mire, eso son palabras de Domingo. Eso son embustes. El homosexual nace. ¿De cuándo usted es homosexual? Yo soy homosexual desde que tengo conocimiento. ¿Y cómo lo notó? Pues, porque me gustaban los hombres, porque en casa llegaba un hombre que me gustaba y me lo sentaba en la falda a los tres años. Nunca. Y si tenía que bailar como Tongolero, me ponía una toalla y bailaba como Tongolero a los tres o cuatro años, en la sala. La verdad es que... Yo que hago tanta pregunta, aquí estoy un poco perdido. ¿Qué diferencia hay entre ustedes tres? Bueno, hay una diferencia bien marcada. Este, por ejemplo, Charlie no va a cambiarse de sexo. Él disfruta en su vida como homosexual. ¿Verdad? Vicente, pues, por una cuestión religiosa, ¿verdad? Se siente más feliz en dejar de ser homosexual. Y yo, pues, no soy homosexual como tal. Por lo menos la comunidad gay no me ve así. Ellos me ven a mí como que estoy cambiándome a heterosexual. Porque al yo cambiarme a mujer, pues, cambio a heterosexual. ¿Usted tiene un problema mayor de identificación? Sí, yo tengo. ¿Qué lejos? Claro. Porque yo ahora mismo, imagínese. Yo, pues, para cambiar un cheque yo tengo que enseñar mi identificación. Claro, el retrato en la identificación está como soy yo. Pero el nombre no. Y el sexo tampoco. Y entonces, imagínese, en el banco, pues, eso se cree un corricorre para aquí, para allá. Miren, déjenme dejar algo claro aquí. El tema no es para reírse y yo entiendo que no es para reírse, pero la situación no. No, pero si es que hay veces que a mí, yo misma, me siento en un sitio y me pego a reírme. Porque mira, ahora mismo, para entrar aquí, yo allá afuera en el déjil, yo le había dicho a la persona con quien yo hablé hoy, le dije, mira, el nombre es Edith López y por favor ponlo así. No se te ocurra, pues, poner este otro nombre. Y le dio el otro nombre. Y él aparentemente, pues, no entendió y se le... Y entonces puse el otro nombre allá afuera. Pues allá afuera buscaron a Edith López por todos los sitios y no aparecía, pero aparecía el otro. Y entonces yo tuve que decirle al hombre, no, 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 es que yo no soy ella, yo soy él, este. Usted fue la persona que me confundió los guardias afuera ahorita. Exacto, yo fui la... Hay una pregunta que tengo que hacerla. ¿Cómo el problema de visitar un baño, por ejemplo, un servicio sanitario, ¿Cómo ustedes resuelven ese problema? Pues bien fácil, yo voy al baño de las mujeres todo el tiempo. Es más seguro. Es más seguro, ¿por qué? Porque el baño de las mujeres, pues, está cerrado completo. Cada cubículo está cerrado completo. En el de los hombres, no. En el de los hombres, está con rotos en las paredes, con orinales, porque la promiscuidad que existe en estos baños de hombres, porque en estos baños de hombres, esto es horrible. Yo, claro, fui hombre una vez y, pues, visité esos sitios. Pero, pero déjeme decirle, yo... No, 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 es para darle pánico a cualquiera en todo un baño de hombres, con los boquetes en las paredes, así, y todas las cosas que hay. Vicente, en tu caso, cuando tú vivías la vida, que alegas que no vivís en este momento, ¿cómo resolvías el problema de un servicio sanitario, por ejemplo? Pues yo trataba de ver que no hubiera ninguna mujer que entrara al baño, y yo entraba al baño de mujer, porque yo vestido de mujer, vamos a suponer, para ser una mujer, voy a meterme a un baño de hombres, formaría más escándalo que meterme a un baño de mujeres. ¿Y en tu caso? ¿Cómo que en mi caso? En mi caso yo voy al baño de los hombres. Yo lo sé. Bueno, porque yo iré al baño que tú has ido aquí en Guapa. Ya trabajé en Guapa. Vamos a dar una pequeña pausa, en lo que nos respondemos de todo esto. Regresamos con ustedes. Gracias.